Puebón, Pokémon, yo tengo la piedra que impresiona y sin esa piedra este Puebón no evoluciona Él quiere tirarme sus ojos navajas y el chorro bueno pero nunca le encaja Cállate maricón, yo no evoluciono y sigo siendo el mejor Pokémon Así que primo sabes que en esto yo te enveneno, claro que soy Pikachu y tú sientes mi impactrueno Que no impactrueno, tú no eres bueno, tú solamente estás en batalla de relleno ¿Por qué tú me paraste si yo estaba ahí supremo? Tú le pones y tú bueno, más o menos Bueno, bueno, más o menos, así es como suena, te cuento la verdad, es que tú no me das pena Es que te cuento cuál es el tema, que tú cargas tu bandera, pero tu bandera carga los problemas Su bandera carga los problemas, es que carga el peso y sabe lo que tiene, no cualquiera lo supera ¿Sabes por qué? Porque tú no cargas tu bandera, pues te pesa demasiado pa' cruzar la cordillera Yo a estos venezolanos yo quería decirle largo, pero al parecer Ángel ya se hizo cargo Así que cállate maldito fracasado, al igual que él, te vas a quedar sentado Me voy a quedar sentado, que te lo diga Lancer desde yo con lo que no cargo Has logrado mucho, has logrado mucho, yo represento en Perú, yo en Venezuela no te escucho Le voy a preguntar a Lancer lo que tú has logrado, que solo te grabe este idiota del costado Así que niño, tú no te has superado, cuál es su nombre y a qué hora lo ha mencionado Le voy a preguntar a Lancer qué es lo que ha pasado, que sí que solo lo graba el idiota del costado Le voy a contar a Stick qué es lo que ha pasado, que en cada evento que él va, él jamás lo ha ganado Estas idiotas y Messi voy a vencerlo, a mí no me conocen en Venezuela, tú viniste aquí pa' que puedan hacerlo ¿Entiendes primo? Y tú sabes que yo te gano en el freestyle, esto es rastal y te conocen los peruanos Yo no sé si eres francés, no sé si tú eres jinete, yo no sé si tú portas plata, si tú tienes billete Yo sé que tú eres una mierda y tú no le metes, que somos los Galaxi con complejos de iPhone 7 Complejo de iPhone 7, y así es que tú quieres como te respete, en serio niño tú no me retas Tú eres un iPhone porque poco a poco haces que se atrase mi planeta Yo no voy a regir, pero te voy a partir mi bro porque así lo voy a subir Esto es 8x8 y me voy a divertir, porque yo a ti te zancocho y no paras de sufrir Entiende que primo la estructura, soy buena en sí, porque yo ahora voy duro y te mando a ti Y entiende de mi ni si, no comprendes este skill, porque sabes que te mato y represento a mi país A mi no me digas que tú has venido a traerme la muerte, si en momentos de felicidad he sido muy fuerte Que me vas a venir a dejar mi cuerpo inerte, si no matas una mosca y mentir te divierte Es en realidad, yo te hablo con la verdad, cuando miro tus ojos yo no veo ni necesidad Si tú fueses mi amigo, ah, ah no si lo eres, pero es tan de testigos que nos mientes si quieres Cállate la boca prima porque solo eres un chiste, en serio no comprendo lo que dijiste Eres fuerte en momentos de alegría, pero muy triste, en momentos tristes Espera, me trabo, pero no aceleras, entiende que disparo y yo te boto a la primera Así que, mira, esto va pa' tu cabeza, eres una persona débil en momentos de tristeza Soy débil en momentos de tristeza, para mi cabeza Espera, es normal, rojos fronteras, tú me das ese consejo, maldita ramera Mejor cállate y escucha, es lo mejor para tu carrera Espero que ese consejo te sirva demasiado, ya que ni mierda me sirvió el tuyo que me has dado A que me des ese cujeco tan cagado, prefiero dormir y quedarme en mi jato acostado ¿Qué estás hablando? Maricón, no me hables de carrera Cruzain Ball este año no es campeón, entiende primo, no me hables de carrera Que yo nací listo para esta guerra, no me hables de carrera Primo, no eres capaz, no me hables de carrera enfrentándote a este caro Entiende que yo te elimino, estás en mi camino, en la cámara es flash con correcaminos Yo, oye, ya nadie es campeón, ya pasó su tiempo también la de este huevón Ahora él al peruano le trae la ilusión, a no se parecen, es que ambos en la competición Nunca sin nada él ganó por suerte, tú quieres cambiar al competidor por suerte Si me trago es normal, es porque me divierte, aprendí de ella a darle un patrón por suerte ¡Tiempo! ¡Suéltico! ¡Suéltico! Oye Choque vine a matarte directo de Perú Para que veas que hay un mejor representante Y sí, yo vine a ganarte como en sí Y difícil que tú puedas representar con grandeza la Red Bull Si en esta Red Bull a mí me toca matar a Choque Digo que vives en Villa, Salvador y tu ego se baja al toque Entiende primo que yo estoy al tope Estos son rimas y en tarima se convierten en un golpe Pero yo no soy, tú eres Choque Y me dicen que va a ser que del evento me vote Yo no me siento menos en Villa, Salvador Porque ahora es tan mejor, le puse luz a todos los postes A todos los postes eso no es léxico Choque se metió en pasta y le dio el sueldo en México Entiende primo, tú que me vas a ganar Si a Choque el colectivo le he enseñado de improvisar Yo soy Choque, vine a ganarte a Choque del futuro Porque Choque del pasado siempre ha estado más duro A mí la pasta como Choque no me hace nada Ya que vine a engordar a México con tacos y enchiladas Con tacos y enchiladas, con tacos y enchiladas En Perú hay empanadas, así que no pasa nada Cállate la boca, hablamos de Red Bull Y yo me voy a México porque tengo actitud Se supone que no vas a ir, que ya estás ahí Y quieres Choque y debes ganar y presentar al Perú como en sí Imbécil, no sabe la temática Quiere atacarme cuando se ataca él mismo, le falta la práctica ¿Qué estás hablando? No tienes nivel Se trata de matar a Choque en la Red Bull No de que te creas él Entiende primo, tú tocas la temática Mucho improvisas, pero te falta práctica Es que si tú eres Choque, yo soy Choque porque lo dijo él Que no te choque, que me creas Choque porque así es el papel Por eso yo vine a matar a Choque pero él no es fiel Porque este Choque tiene el impacto que es más cruel Tiene impacto que es más cruel, que tiene impacto que es más cruel Cállate la boca, eso ya lo dijo él Como dijo Chamber, con cheque te trae el chico Pero tú me das un cheque y te traigo un cóctel rico Él me trae un chico si es que yo le doy un cheque Como yo soy Choque que me dé el robo y pa' que peque Y me voy de nuevo a ganar en México Porque soy peruano y sé que tengo un gran léxico Que tienes gran léxico, que tú me vas a México Yo represento Perú porque soy Choque y tengo mérito Represento al Perú Maldito chivo, nadie creía que es el campeón por los colectivos Tiempo Ok, mira, sabes que te mato porque tengo práctica Y encima lo voy a hacer de una forma rápida Pues mi rima es ágita Tú eres Choque y lo campeón te duró una temática Una temática, él me dice que mi rima es ágita Parece que le falta plática Tú te bajas rápido como una pila ágita Cuando el bebé llega acá tú me miras y luego te quitas Pero no rima con ágita Pues ágita, la máquina de lágrimas Porque te manda lápida Entiende, primo, sabes que si quieres pasar ronda Mira tu popa que tiene esta bomba Yo en Pakistán Pakistán, tú me mandas pa' la lápida Sara Gela aún vive y eso que murió de forma rápida Yo traje malas circunstancias Si Sara Gela estuviese muerta no conocería esas ambulancias Ah, que murió de forma rápida en la máquina Pero este muerto creo que tiene cuerpo de África Entiende que lo hago, primo, es una rata Me habla de África y es África Bambata África Bambata, tú sí eres un niño rata Lo único que has escuchado eso ha sido de una lata de Red Bull Te pasaron el disco y tú lo cambiaste por tres vinos y dos piscos No, yo no te hablo de nata Lo que pasa es que conozco todo el Perú porque siempre camino a lata Así que cállate la boca porque esto tiene rima No es de lata ni de lata, bájate de la tarima Pero esto no es una tarima Esto es el medio entre dos esquinas Y aquí no se viene a quitarse, niña Aquí se viene a ganar con buenos puchos y buenas rimas Con buenos puchos y buenas rimas Es el medio de la esquina Y en el centro te golpeo porque a mí me llaman Kina Así que cállate la boca que yo pongo disciplina Hago freestyle diario pa' salir de la rutina A ti te llaman Kina porque quieres matar las vidas Pero cuando entras al ring se escrotaba con partida Al final no tiene la batalla con su vida Porque siempre la golpean un minuto de su vida Que tú eres Kina no me parece agresivo Dejaste el campeonato por un programa televisivo Así que yo te cállate que a ti yo te bendigo Hijo de puta, llámate a mi enemigo A mí no me importa dejar eso por un programa televisivo Tú no me das la plata y no me dices cómo vivo Yo me busco la manera para superarme Si quieres te consigo la chamba pa' poder ganarte Así yo no te digo cómo vivo No tengo la plata de estas guerras Pero el respeto Perú recibo Así que cállate ye maldito novato A punta de puñe te llevo campeonato Mira, él dice el respeto del Perú recibo También respetan esos tontos Cualquier vuelve de hoy está vivo Sí, y eso es por la televisión Te falta más pulsado, más imaginación Así que estás hablando, primo Esto que se siente Cualquier vuelve de hoy está vivo Cuerpo de muerto viviente Así que cállate, primo Dino de frente Con esa clavada te crees un vuelvo oponente Oye, yo soy vuelvo oponente Porque tengo el cuerpo de un muerto viviente Y voy a salir del Walking Dead El año siguiente Y voy a ponerme tus dientes Luego te partiré la cabeza Y te golpearé en el vientre Y te voy a operar el vientre En esta mierda no es clavada No hables de Walking Dead Yo cerré la temporada Así que cállate, oye, maldito animal Después de esta batalla Se cierra el canal No importa de Walking Dead Que cierres la temporada Porque hay Dalián por dentro Así que no pasa nada Yo tengo trabajo Tomada asegurada Te doy una arepa O está mal preparada Tiempo